Hola a todos chicos y chicas, aquí estamos en un nuevo video para el canal de unboxing Si, después de mucho tiempo de hacer un video de unboxing, aquí estamos en otro Que por cierto, como ya habréis ido viendo por el titulo y por la miniatura Vamos a hacer un unboxing del mando pro de Switch Que no es oficial, pero igualmente, funcionará bien Que ya que estamos, lo he ido poniendo ya por mi Instagram Que si no me seguís, espero que ya vayáis a seguirme Y ya que estamos, aparte de seguirme por Instagram También me podéis seguir por la plataforma morada Que también está en la descripción, pero lo más importante Quiero a todo el mundo, suscrito ahora mismo ya Y ya con la campanita activada, y un buen like no puede faltar Así que dicho de esto, vamos a comenzar con el unboxing ya Bueno, para empezar, aquí tenemos nuestro mando pro no oficial de Nintendo Pero como ya acabo de decir, funcionará mejor que los Joy-Con Así que voy a empezar, lo vamos a sacar de aquí Mitad negro, mitad blanco, y eso me mola Así que voy a empezar, aquí tienen una pequeña cinta Vamos a ir quitándola, está genial, a ver Con mucho cuidado Levantando la cinta Y ya Ahora por otro lado, aquí tenemos aquí Marcelo Marcelo que nos está costando Aquí uno y aquí queda otro A ver, aquí está Por fin que nos está costando sacarlo Y ahora sí Aquí ya podemos abrirlo de una vez Podemos abrirlo y a ver qué habrá aquí A ver, cómo no Tiene que haber aquí varias cajas Y sí Chan, chan, chan Chan, chan, chan Aquí está nuestro perfecto mando pro de cable Igual, pero funciona bien Igual Bueno, aquí está nuestro mando pro que voy a por cable Pero aún así está bien, da igual Lo primero, tenemos que botar por aquí el cable Con cuidado, eh Y ya está Ahora hay que quitar este alambre Y haremos cositas, eh Y ahí está Como veis el cable es bastante largo, eh Dios mío No me mostraba que el cable fuera tan largo, eh Aquí tenemos nuestro manual Nuestro manual que bueno Que esto ya es bastante extra Los españoles pasamos completamente de los manuales, ¿sabes? Y bueno, oye Es que se nota hasta muy bien, eh Y los joystick funcionan muy bien, eh Mejor que los Joy-Con Así que bueno, chicos ¿Qué os parece si hacemos una prueba? Bueno, antes de hacer la prueba Me acabo de dar cuenta de que aquí había algo más Aquí tenemos Esto que parece ser un joystick extra No sé para qué será Será por si se rompe uno O no sé Bueno, esto extra Lo dejaremos por ahí Pero chicos Ya lo he dicho Vamos a hacer una prueba ahora Y espero que funcione bien Bueno chicos Pues aquí estoy mi setup Con este mando Que aquí ya está perfecto Que podéis llevar por cable Pero yo aún siempre digo Las cosas por cable son mejores que las inalámbricas Porque su delay es mucho menor Bueno chicos Aquí estamos en mi Switch Que vamos a probar por ejemplo el Fall Guys Que justo ya se puso gratis Y también lo jugué en directo De la plataforma morada Que en serio lo digo Espero que veáis si es por ahí Que por ahí hago streamings variados Y vamos a probarlo A ver qué tal Bueno chicos Yo el Fall Guys Yo prefiero jugarlo en PC Porque es que el Switch va a 30 FPS Pero no así Es por probarlo aquí Así que venga Vamos a probar a ver Y espero que los servidores vayan bien hoy Vale chicos Mientras buscaba Me he dado cuenta Que aquí hay botones extra Así mientras inicia ahí Esto hacen de botón B también a la vez Pero igual No está de más tenerlos Así que bueno chicos Ahora quiero iniciar Como veis va a 30 FPS Ya está un poquito de lag Pero bueno va Está igual Yo lo juego en PC Pero bueno así Vamos a ver qué pasa por aquí De momento Igualmente no va mal Y digo Así que no va bien Así que bueno va Empezamos por aquí Saltando entre los demás Fall Guys Que acabo de decir Bueno ahí me caigo Pero da igual A ver Pasamos por aquí Y está genial va Perfecto Cuidado por ahí A ver Estamos aquí Pasando muy bien Perfecto Vale chicos Vamos a por esto Ten cuidado ahí Salta Se está clasificando ya Pero igualmente Tenemos de sobra para llegar Así que venga Salta por aquí Y hazlo bien Hemos llegado Hemos llegado Y está muy bien Sí Pues bueno chicos Un gran mando Me ha convencido bastante El cable da igual Aparte Para haberme costado 30€ En vez de los 70€ Del mando Pro original A mí está bastante bien Aparte De que no encontraba El mando Pro original De Nintendo Que me habría gustado más Pero aún así No lo encontramos Así que este Me ha gustado Sabes Una muy buena opción Así de momento Todo está bien De momento El mando me ha convencido Y luego lo traeré Con más juegos Y veremos que tal está Bueno y ya para terminar Este mando servía para tu PC Podemos comprarlo Porque quizás Es una buena opción Bueno chicos Ahora estoy grabando En el Far Guys de PC Y como veis Estoy aquí pulsando Y no pasa nada ¿Vale? No pasa nada Así que lamento decir Que a priori no funciona Quizás con algún adaptador Pero no Pero no Así de primeras Se siento decir que no Así que nada más Si queréis ver vídeos De unboxing Ya sabéis lo que hay que hacer Dicho todo esto Yo me despido por aquí Yo soy Rikamid Este es mi mando nuevo Y nos vemos en un próximo vídeo Hasta otra Adiós ¡Gracias!